en la colonia ferrocarril de los condominios París en las cercanías de la 29 de agosto donde estamos observando que son tres hombres y una mujer acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas y también del delito de extorsión. De esta manera, las autoridades han dicho que han dado por concluido este operativo que comenzó desde horas de la madrugada, desde las 5.30 de la madrugada que inició, que arrancó fuerte, por supuesto. Hemos estado viendo también los registros que se hicieron en las diferentes casas ya que muchos de ellos pues trataron e intentaron de darse a las fugas por los techos y también salir por los pasajes de esta comunidad, de esta colonia ferrocarril. De esta manera concluye el operativo, las autoridades ya están reunidas en este sector como podemos ver en pantalla, todos se encuentran en este punto exactamente y ese es el resultado obtenido, cuatro personas capturadas. Miembros de la pandilla 18. Regreso con ustedes.